DJ David Music Y esto es Bacanísima Y esto es Bacanísima Cabelito chino, chino, ven para decirte adiós No me dejes ir solito, vamos juntos los dos Cabelito chino, chino, ven para decirte adiós No me dejes ir solito, vamos juntos los dos A las ocho me dio fuego, a las nueve me dormí Y a las dos de la mañana desperté pensando en ti Es la de Dios que sí Sigue lo bailando, sigue lo cosando Que la bacanísima está sonando A mobreculo, a mobreculo, a mobreculo, a mobreculo Y esto es Bacanísima DJ David Music DJ A cuantas veces me han sacado de este namba Lo vi por rato con un nudo en la garganta Voy por la calle cantando mis canciones Y los mariachis en la garganta Los mariachis en la garganta Y los mariachis en la garganta 5,000 canciones Y me cansaron de caer de la nube La amor que grite y cante de sentimiento Me recordaron un amor que yo antes pude En el terreno se recuerdan muchas cosas Y los mariachis en la garganta Los amos y señores Te tomas para los 5,000, 3,000 cosas Y las canciones recuerdan sus amores A cuántas veces ya está cada vez en la muda Subiendo borrachos con un nudo en la garganta Voy por la calle cantando mis canciones Y los mariachis van pisando mis salones Les pedí veinte o treinta o cinco mil canciones Y me cansaron me caí de la nube Me revolqué, cante y lloré de sentimiento Me recordaban un amor que antes tuve En este lado me recuerdan muchas cosas Y los mariachis son los amos y señores Te tomas pato, cinco, veintiota y saco más Y las canciones me recuerdan tus amores Eso no lo digo yo porque lo castiga Dios Eso no lo digo yo porque lo castiga Dios Yo no digo nada que lo diga otro Eso le puede pasar a ti 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 Yo no digo nada que lo diga otro Eso no lo digo yo porque lo castiga Dios Eso no lo digo yo porque lo castiga Dios Yo no digo nada que lo diga otro Yo no digo nada que lo diga otro Eso le puede pasar a ti 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 Y el maestro haitiano El maestro del trabajo Bueno yo quiero presentarles al pincadero Al maestro Fernando Bosca Y esto es Pancadísima En una cantina la encontré En una cantina la perdí Hoy voy de cantina en cantina Buscando a la ingrata Que me abandonó Borracha yo la he de encontrar Borracha tirada en un andén Borracha y cuita vomitada Detrás de una vitrola Llorando a su despe Si no me querés Te corto la cara Con una cuchilla De esa diapeita El día de la moda Te doy puñaladas Te arranca el ombligo Y me arco a tu mamá No te veras Serían las dos Serían las tres Serían las cuatro Cinco o seis de la mañana Cuando te vi Cuando te vi Con todo culo en mi ventana Serían las dos Serían las tres Serían las tres Serían las cuatro Cinco o seis De la mañana Cuando te vi Cuando te vi Cuando te vi con un culo en mi ventana Yo te tuve, no te tuve, te mantuve, ni te doy Busque a otro que te venga, te mantenga y te ve Yo te tuve, te mantuve, no te tuve, ni te doy Busque a otro que te venga, te mantenga y te ve Saltando, 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 saltando sin parar Busque a otro que te venga, te mantenga y te mantenga